Hola a todos y todas y bienvenidos de nuevo a Los Lápices Mágicos de Lucía. Hoy os traigo dos libros, El Imaginario y El Imaginario 2. Son ilustraciones de Salitre y el autor es Francisco Manuel Marcos Roldán. Estos son de la editorial de Babi Dibu, que son los que han publicado mi libro. Un besito para ellos. Él me lo se ha dedicado y todo, Francisco me lo se ha dedicado y os recomiendo sus presentaciones porque es que me lo he pasado genial, porque hacen actividades y todo y es súper bien. Me lo he pasado súper bien. Y en El Imaginario 2 hay ilustraciones sin acabar y las tenéis que acabar en una hoja en blanco y tenéis que mandar los dibujos. Y quien gane, en la próxima edición, sus dibujos andrán en el libro. Y eso a mí me ha parecido una pasada. Pues bueno, también os quiero leer el libro que más... El cuento, porque tiene diferentes cuentos, el cuento que más me ha gustado del Imaginario 2. Que se titula Una aventura en el zoo. A Dorian le encanta soñar que es cualquier cosa. Solo con cerrar los ojos imagina por un instante que se convierte en una pulga. No es uno de sus animales preferidos. Aunque le gustaría pasearse entre los pelos de un perro, gato o cualquier otro animal. Así vería a Mundo sin necesidad de tener que subirse a un coche o autobús. Lleva unos días en los que está siendo muy travieso. En su librería ha buscado libros que le hagan soñar. Hay muchos que le han hecho volar a lugares lejanos. Incluso ha ido a Júpiter y ha vuelto en un día. Las distancias cuando hay imaginación no son un problema. Se subió ayer por la noche en una nave rapidísima. Y recorrió el universo en... Pues sí. ¿Vale? Y quiero que os leáis esto, ¿eh? Y que no solo esto, que os leáis más libros. Porque leer es lo mejor. Y quiero que todos os animéis a leer. Suscribíos a mi canal. Adiós. Y dadle a like. Adiós.